¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a presentar la clínica de Roberto Prado y Mike Zúñiga que se llevó a cabo aquí en Bogotá, Colombia, en la iglesia Filadelfia JB, en el Congreso Legado. La verdad, esta clínica estuvo muy genial. Esta es la primera parte de este video porque pasó algo chistoso y ese video lo van a esperar mañana porque les voy a dar un pequeño adelanto y es que toqué junto a Roberto Prado y sí, van a ver mañana porque morí en el intento. Así que bueno, aquí les voy a presentar esto simplemente para que lo chequen. Esto fue algo que pude grabar de la clínica de Roberto Prado y de Mike Zúñiga. Obviamente no puede grabar todo, todo por respeto al artista, porque son clínicas de ellos porque la idea es que ustedes puedan ir a escuchar las clínicas y aprender sobre ellos. Sin embargo, puedo compartir esto, así que aquí vamos con la clínica de estos cracks. ¡Gracias! 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 ¡Graciad! Aumentar inversiones Motivar Líneas melódicas La destrucción de la luz Es muy importante Eso es lo más básico ¿Vale? Para comenzar Pero me dices Hermano Es que yo tengo cuatro mil dólares Para invertir en una pedalera Y te entiendo Porque yo Mi primera pedalera Fue una de ti Teexcamente Estaba siete dólares ¿Desde ahí? Pero ¿Dónde comencé yo? Yo comencé Aquí Con una buena destrucción Y si se puede Que sea un doble canal Si, si se puede Doble canal me refiero Un ejemplo sería como El JHS que tengo acá Que es el Sweetie, es un doble canal En un lado tengo un overdrive Y en el otro lado, en el canal B Tengo una destrucción La verdad que soy indigno Suena muy linda Muy linda la guitarra, soy indigno de tocarla Pero es un regalo celestial Mi testimonio, rápido Mi primera guitarra fue de 300 dólares Horrible, china, taiwanes, no sé qué Pero estaba horrible, además ni se le veía el nombre Y dinero prestado Ni siquiera era mí Se lo pagué a mi hermano después de un año Todos Pero esa historia Llega hasta acá Ahora tengo la bendición De ser parte de una compañía americana De Nashville Que hace mis guitarras Mi primera firma Para la gloria Del gran Adivisimo Jesucristo Están trajados para usted ¿Si? Los sonidos El de enfrente El medio Y el de atrás Entonces Ya hay un sonido Limpio Sin la destrucción Porque Lógico Estás en un amplificador Ya hay un sonido limpio Con tres más Dos más Perdón Uno, dos y tres ¿Sale? Sin destrucción Con destrucción nos pasa lo mismo Entonces ya llevamos ¿Cuántos? Seis sonidos Entonces Es importante Saber Que teniendo diez pedales Tienes diez sonidos No Es lo que te están diciendo Los micrófonos de la pastilla Yo tengo Fender Strats O tengo otras Pero Tienen algunas Hasta seis Switchers Bueno El tuyo Bueno Siete Es el número de Dios Y el mío es el seis Tenemos que hablar Bueno Son seis Seis sonidos Tengo un switcher Por ahí también Bueno Se añade otro sonido Vamos a decir siete ¿No? Siete Ah Ahí llegamos Entonces Eso es importante Conocerlo Yo manejo mucho Las pastillas Y el volumen Estoy siempre Yo Yo me Cuando amanece En la casa Voy así Con el pedal Como si tuviera El pedal Pegado en el pie Porque estoy manejando Siempre el volumen De Y el volumen En la casa Y el volumen De El pedal Y el volumen Porque estoy manejando Y el volumen Y el volumen Y el volumen En la casa Y el volumen Y el volumen De Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está tremendo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Te? ¿Qué? ¿Qué? Como yo practicaba esa técnica de Cameron, yo hacía esto. Dedo primero. Ahorita estoy haciendo uno, uno, dos, uno. Uno y dos acá. Si ven acá es boom, go. Eso es lo más rápido que yo estoy tocando. Son rítmicas de la batería. En esta parte voy a tocar. Son rítmicas de la batería. Son rítmicas de la batería. Son rítmicas de la batería. No olviden suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes sociales. Dios los bendiga, que estén muy bien y no olviden seguirme. Chao. Son rítmicas de la batería. Gracias.